Muy buenas chicas y chicos, soy MyBooPlay y bienvenidos a vuestro sótano. Hoy vais a aprender cómo crear una imagen sin fondo, un GIF, para que se pueda subir, por ejemplo, en mi caso al Street Labs, pero como veréis al final tendrá otras muchas opciones, las cuales podremos sacar provecho de ese producto que vamos a crear y vamos a crear un GIF sin fondo. Una secuencia de imágenes de cualquier cosa que queramos crear, que cualquier cosa que queramos hacer, os voy a enseñar cómo hacerla en base sin tener una foto PNG, que son las que mejor se utilizan para que no tenga fondo, o cómo crear esa imagen PNG nosotros. También os voy a enseñar cómo se hace eso. Y a partir de ahí, con el Adobe Premiere, crear una secuencia de imágenes que nosotros queramos, yo os enseñaré la que tengo y la que he creado para mi canal de streaming, que es para lo que realmente me he estado informando y me he llevado dos días para poder hacerlo. Y creo que le puede servir este vídeo a mucha gente, pero como os digo, puede servir para plantillas y demás de todo tipo. Recordaros seguirme en las redes sociales para estar al día de todos los vídeos que voy subiendo y demás, en mi canal de Twitch para ver todos mis directos de lunes a viernes por la tarde. Y ahora sí, vámonos con el vídeo. Vale, pues en primer lugar, esta sería la página web en la que yo utilizo para crear mis PNG, ¿no? Si veo un archivo o si encontráis archivos directamente ya en la web, que sean PNG, perfecto, porque ya vendrán sin fondo. Pero si necesitáis una imagen vuestra de cualquier cosa o de algo que tengáis aquí y queréis convertirlo en PNG, esta página que yo tengo guardada, ¿vale? Todo lo pondré en la descripción. Es muy sencillo, como veis, en la primera pantalla os lo explican muy bien. Esto es el artículo. Esto es lo que tenemos que hacer, contornear de amarillo la zona, que ya veremos que hay una opción más fácil. Luego, verde, lo que queremos que se mantenga, y rojo, lo que queremos eliminar. Es muy sencillo. Y nos aparecerán estos cuadraditos, que lo que significa es que ya no tenemos fondo en ese artículo, ¿vale? Cerramos aquí y vamos a coger cualquier foto que yo tenga por aquí. Cogemos este círculo, ¿vale? Que es prácticamente pues lo que yo cogí para hacer los iconos que tengo en el canal. También tuve que pasar por aquí para eliminar el fondo de esos iconos, ¿no? Entonces, muy sencillo. Tenemos aquí también esta varita mágica que le podemos dar y automáticamente, como veis, reconoce más o menos cuáles son los contornos, con lo cual eso ya nos facilita bastante. Pero como vemos, aquí arriba y los laterales se dejan un poquito aparte. Bueno, entonces le damos aquí, que aquí podemos cambiar el tamaño y ya le damos y retocamos lo que nos falta para que el programa reconozca o la web reconozca bien cuáles son los contornos, ¿vale? Ahora le damos a verde, que es lo que queremos mantener en verde, pues queremos mantener todo este interior. No hace falta, yo cubro bastante, pero no hace falta que lo hagáis todo, ya reconoce solo. Y en rojo, en rojo tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto, tenemos esto y tenemos esto. Le damos a convertir y automáticamente, como veis, ya tenéis la imagen aquí sin fondo, ¿vale? Es muy sencillo. Le damos aquí a guardar, aparece ya con los cuadraditos y demás y le damos a directamente, por si queremos cambiar aquí esto, por si queremos invertir, ¿vale? La selección. Yo la tengo en el primer icono porque es lo que yo necesito. Y ya directamente le damos a descargar y automáticamente, como veis, se me ha ido aquí abajo, aquí a la izquierda, ya tenemos la imagen sin fondo, ¿vale? Esto sería una de las maneras de cómo crear vuestra imagen PNG para luego crear la animación. Nos vamos ahora a Adobe Premiere y aquí es donde yo he creado esta animación, ¿vale? He cogido ese circulito de, para que lo veáis la diferencia de los artículos, he creído ese circulito exterior. Ya venía en PNG en la web. Luego ese círculo de abajo con los brillos y demás, que únicamente lo que he hecho es un círculo gira hacia un lado y el otro gira hacia otro y uno lo he superpuesto por encima del otro, como veis. Y luego he creado las animaciones, pues para que salga así, ¿no? Para que yo vea la animación y luego se vaya con un zoom, ¿vale? Esto simplemente es con el Adobe Premiere o con cualquier otro tipo de programa. Yo os lo voy a explicar con el Adobe Premiere, que es con el que trabajo. Y ahora nos vamos. Una vez que ya hemos creado, tú dices, mira, pues esta es la animación que yo quiero. Cuando llegue, que salga y demás. Ahora, ¿qué ocurre? Que el strip lab, como os digo, solamente acepta GIF. Así que vamos a convertir todo esto en GIF. Una opción que yo he visto y que me iba muy mal, que no me ha servido, es que cuando le doy a medios, aquí directamente en el Premiere ya te deja crear un GIF, pero te lo crea con un fondo negro. No te lo crea sin fondo, que es lo que nosotros queremos. Que cuando salga esa notificación en Twitch, no salga con un pantallazo negro detrás de la animación, sino que queremos que se superponga a nuestra imagen, a nuestro streaming o a nuestro juego, a lo que sea. Con lo cual yo hacía esto, de todas las maneras lo he probado, he enviado muchos vídeos por internet y no había manera de aceptar con la configuración para que cuando yo convirtiera ese archivo que he creado en GIF, no me lo reprodujera con fondo y siempre me lo hacía con fondo. ¿Cuál es la opción que vi después de mucho pensar? Y esto es algo que estuve dándole vueltas a cómo crear esa imagen. Pues ahora lo voy a comentar. En vez de hacer un GIF, vamos a ponerlo en PNG. Vamos a buscar y le damos a PNG. Y aquí abajo tenemos que poner secuencia PNG con alfa. Que con alfa se llama al campo trasero que queremos que desaparezca. A ese fondo que no queremos que exista. Clicamos aquí. Yo no toqué nada más, porque como tampoco es que yo sea un experto en este tipo de programas. Llevo como unos tres meses usándolo. Tampoco es que sepa manejar este programa perfecto ni muchísimo menos. Me da para lo básico. Poco a poco voy aprendiendo muchas cosas de él, pero no soy un experto ni muchísimo menos en este programa. Ni estoy dispuesto para hacer un tutorial. Estoy hablando de algo muy concreto porque a mí me ha servido y creo que a vosotros os puede servir también. Entonces lo ponemos en PNG. ¿Qué es lo que va a crear? Va a crear una secuencia completa de cada frame, cada frame, cada imagen, cada segundo de esa animación la va a convertir en una foto PNG sin fondo. Con lo cual nos va a crear, en este caso, nos va a crear unas 180 fotos. Y esas 180 fotos, como todos sabéis, un vídeo no existe como tal. El vídeo es una consecuencia de imágenes. Pues esas 180 imágenes van a formar esa animación que yo he creado. Y ya veremos ahora cómo esas 180 imágenes convertirla en una animación. Por lo pronto vamos a conseguir que esta animación se transporte a una cantidad de imágenes grande, obviamente porque es una animación un poquito larga, y lo importante es que aparezca sin fondo. Como veis, esto sería una secuencia creada ya. Simplemente le tendríais que de aquí abajo a exportar. Pero yo ya la tengo exportada. Esto sería lo que nos aparecería si le damos a exportar. Yo he hecho una carpeta justo donde ponga secuencia GIF en amarillo, porque mis animaciones del streaming las he diferenciado por colores. Dependiendo de si donas bits o donas dinero o te suscribes con el prime, pues la he diferenciado por colores, pero la animación sigue siendo la misma. Obviamente tampoco tengo un gran conocimiento para poder crear una animación brutal, pero bueno, creo que ha quedado bastante personal por lo menos, y creo que hay mucha gente que quiere hacer de alguna manera sus logos y sus animaciones y que no sabe cómo hacerlo. Pues yo creo que esto le puede ayudar. Entonces se crea todo esto. Como fijaros, es toda la secuencia, la misma secuencia de vídeo. ¿Veis? Como el MP cada vez más pequeño y más chico, porque le tengo hecho como una especie de zoom. Y luego al final, cómo desaparece con ese zoom ampliado. Esta es la secuencia que yo he creado de vídeo desgranada en imagen a imagen, frame por frame. Eso sí, sin fondo. Es lo que queremos lograr. Que aparezca superpuesto al streaming que estamos haciendo. Una vez que tengamos esto y nos hayamos creado, como digo, os recomiendo una carpeta donde solo se cree este tipo de imágenes, nos vamos directamente a esta página. Esta página también os lo pondré en la descripción. Con esta he creado todos los gifs que veis en el canal, en el streaming, cuando hay alguna notificación o algún cheers o donan bits o lo que sea. Y es realmente sencillo. Es muy sencillo. Esta página no tiene límite. Yo he hecho 7 o 8 iconos ya y no he tenido ningún problema ni me han dicho nada. Podéis subir hasta 300 imágenes, con lo cual es bastante. Ya os digo, la animación que yo he creado de 7 segundos son 180 imágenes. ¿Qué es lo que consigue? A más imágenes, la sensación de la animación es mucho más fluida. Va a ser mucho más vistosa. No se va a ver cortes y demás. Así que intenta que sea bastante número de imágenes. Eso sí, no pasaros de 300. Como veis, ¿cómo puede ser el gif? JPG, PNG o gif imágenes. Nosotros vamos a pillar las PNG. ¿Por qué hemos creado PNG? Porque queremos que no tenga fondo. Que detrás aparezca lo que se esté viendo en nuestro streaming. Le damos a upload de imágenes. Exploramos la carpeta. Como os digo, aquí están todas las secuencias que yo he creado. Le damos a cualquiera. La azul, por ejemplo. Y seleccionamos todas las imágenes que nos ha creado previamente el Adobe Premiere. Le damos a abrir. Acelero esta parte porque sí que tarda un poquito en cargar todas las páginas. Una vez cargadas las imágenes, tenemos que esperar unos segundos a que el programa la reconozca y podamos ver lo que es la animación. La preview, que lo veremos en el control de panel. Ahí veremos cómo es la animación y podremos tocar un poquito lo que es el tamaño. Aunque el tamaño yo lo he probado y la verdad que apenas varía. No noto muchísima diferencia porque he hecho una con un tamaño pequeño y un tamaño grande y a la hora de transportarlo al StripLab sale exactamente igual. Veis, ya ha cargado las animaciones. Y aquí, en la preview a la derecha, veis claramente cómo sería la animación. Obviamente, yo la quiero mucho más rápido. Ya iremos probando. Yo, por ejemplo, aquí directamente, ¿veis? Le he puesto un 5. Nada más quitar 2.0. Y veis rápidamente la preview. Yo le he puesto a 50. Es la animación como yo la he creado. Y obviamente, después tendremos que meterle música y demás. Pero bueno, aquí estamos viendo cómo crear esa animación. ¿Veis? Esa sería la preview. Y como veis, no tiene fondo. Se ve el fondo blanco. Con lo cual, es perfecto lo que queremos. Que es crear una animación superpuesta al Twitch. Aquí podemos poner las repeticiones y demás. Pero bueno, como eso lo hace solo el StripLab, yo solo quiero crear esa animación de GIF sin fondo de 7 segundos, que es la que yo he creado. Y a 50 milisegundos, de imagen a imagen, creo que es como queda una animación totalmente fluida. Le damos hacia abajo, pues vemos cómo es la secuencia de imágenes. Aquí están las 180 imágenes que acabo de cargar. Y directamente le daremos a Create GIF Animation. Y esperamos también unos segundos a que cargue esa animación y que construya, digamos, el archivo. Pues listo. Ya directamente aquí nos aparece que ya está el GIF creado. Le damos a lo primero que nos sale. Download the GIF. Y ya a la izquierda nos aparece el archivito. Le damos, por ejemplo, mostrar en carpeta. Yo, como estaba creando varios, pues ya directamente le cambiaba el nombre. Y lo pego donde quiera. Pero como veis, si le doy, aquí está el GIF sin fondo y sin nada. Perfectamente para subir a StripLab, para ponerlo en cualquier vídeo, para tenerlo directamente y ser tu marca de agua cuando grabes un vídeo de YouTube. Ya esto te puede servir para todo. Yo lo utilizo directamente para streaming, pero otra persona puede crear este clip o un clip con nombre o una salida para directamente añadirlo siempre en los inicios de los vídeos y demás sin tener que estar editando continuamente esa plantilla, ¿no? Sino que directamente tienes ya ese GIF creado y animado para tus vídeos. Nada más. Yo creo que es bastante fácil, bastante sencillo. Ya os digo que me he llevado dos días intentando averiguar cómo hacerlo, de qué manera poder construir algo así, parecido a lo que tienen las personas que streamean, que son bastante más grandes, que tienen un estudio que se los hace y demás, que ojalá el día de mañana pueda yo darle el trabajo a ese tipo de personas y puedan hacerme unas animaciones guay. Pero de momento, bajo los conocimientos que tengo y obviamente siendo lo más económico posible, creo que no está nada mal poder crear nosotros mismos nuestras animaciones con nuestro logo, nuestra marca y demás. Así que nada, cualquier cosita, cualquier duda que tengáis, me lo ponéis también abajo aquí en los comentarios. Como siempre digo, muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Un like si os ha gustado, suscribirse para más y nos vemos en el siguiente vídeo.